¿Qué pasa? ¿Esto vomitó? ¿Cuándo empezó esto? ¿Comió algo? ¿Algo de carne? ¿Un sobre hace unos días de peregrina? Que ya se lo habíamos dado en otras ocasiones. ¿Pero carne no comió? Aparte de eso no. Nada más una vez pasó esto. ¿Pasó esto? Sí. Bueno, los blancos transparentes fueron dos. A ver, a ver, esto es loco. Y ahí me le quedaba viendo yo al vómito y como que los... Son como gusanos, tú y se mueren. Sí, a eso es a lo que voy. ¿Quieres verlo otra vez? Ajá. Ahí está, empeño. Aquí está. Vamos a ver con el lidio en eso. Aquí va a ocuparles para citarse toda, toda, toda la familia. ¿No agarra papel de baño este perro? Sí. Ay, bien, con razón. Eso es. Ya le agarra. Gracias.